En una convocatoria de rueda de prensa por parte del Grupo Socialista, en la que queremos aprovechar para hacer nuestra primera valoración sobre el proyecto de ordenanzas fiscales que el Gobierno municipal llevó ayer a la Junta de Gobierno local y que son las previsiones para el próximo año. En las circunstancias actuales, cuando es más urgente que nunca que el ayuntamiento y sus medidas sirvan de palanca para paliar la situación de crisis que viene acompañándonos desde la pandemia, que el alcalde, que el señor Bellido, opte por reducir los ingresos fiscales dentro de la ordenanza para plegarse a las exigencias de voz, yo sí le tengo que decir con mucha rotundidad que para nosotros no solo es una temérida, sino que es una auténtica irresponsabilidad. Se han movido de su posición inicial y aquí habría que hacer un recordatorio de cuáles han sido las declaraciones del Teniente Alcalde de Hacienda durante los últimos meses. Una posición, que tengo que decirlo, que desde el inicio para nosotros era conservadora, que era la de congelar las tasas del año pasado. Insisto, hemos escuchado como el señor Fuentes ha hablado de que sería una irresponsabilidad no corregir porque los ingresos no iban a ser los mismos o que había que mantener los servicios básicos y eso solo lo garantizaba el nivel de ingresos, sino que la caída de actividad que hemos visto, especialmente durante estos últimos meses, llevaba consigo menos tasas y menos impuestos, con lo cual, insisto, es una clara regla de tres. Si la actividad está bajando y si hacemos una congelación de los servicios, podemos prestar mayores ayudas y mayores oportunidades a aquellos que peor lo están pasando. Pero, pese a esta realidad, el Gobierno local, una vez más, ha faltado a su compromiso. Incluso aquellos compromisos ya no los que venían desde el proyecto de ordenanza que están vigentes en el año 20, ni siquiera a aquella voluntad que tenían en el presupuesto aprobado en el mes de abril, sino al documento más reciente, aquello que ha servido como la tirita que iba a curar absolutamente todos y cada uno de los males de esta ciudad después de la pandemia, que era el plan de choque. En el plan de choque yo les invito a que lo vuelvan a leer y en la página 10, en esos compromisos que firmaron junto con los agentes económicos y sociales, se habla en todo momento de garantizar la congelación de los tributos. Y eso, lo que le hemos escuchado al Gobierno municipal desde ayer hasta hoy, tampoco se cumple. Insisto, se pliegan sin reparo a las exigencias de la extrema derecha. Esos son los comentarios y las sugerencias que hemos escuchado, a pesar de haber acordado algo completamente distinto con los agentes sociales y económicos de esta ciudad. El proyecto de ordenanzas fiscales que ha presentado el Partido Popular y Ciudadanos no se van a extrañar que yo les diga que no corresponde con nuestro modelo, que hemos apostado desde el principio por la progresividad fiscal. Ese concepto de progresividad fiscal que es que contribuya un poco más quien más tiene para que le pueda llegar un poco más a quien más lo necesita. No es ninguna utopía, es un ejercicio de responsabilidad, atendiendo también a las circunstancias que tenemos en estos momentos, ¿no? Insisto, el modelo que nos han presentado no es el nuestro y existen fórmulas para hacer un modelo de ordenanza, una propuesta de ordenanza que sea más útil, que sea mucho más práctico. Pero, sobre todo, lo que nos ha llamado más la atención es que, sabiendo que ha cambiado todo en esta ciudad desde hace algunos meses, el Gobierno municipal se dedique solo a un corta y pega de las ordenanzas fiscales del año pasado. Insisto, no es este el modelo que pondría en marcha un Gobierno socialista. Insisto, apostaría por la progresividad fiscal, ¿no? Y la propuesta del Gobierno municipal, la que ya ha salido de la Junta de Gobierno, desde luego, no sería la nuestra. Pero colocarse las antípodas con las exigencias y aceptando las exigencias de la ultraderecha, ya me parece, insisto, muy grave, ¿no? Para el PSOE, para el Grupo Socialista, es importante en este momento que centremos la prioridad. Y la prioridad está en los cordobeses y en las cordobesas, en la necesidad que tienen en este momento de que todas y cada una de las herramientas que pueda tener el ayuntamiento las pongamos al servicio de la reactivación económica, de la recuperación social, de aquellas necesidades que tiene la ciudad en este momento. Y la responsabilidad con la que trabajamos desde el Grupo Municipal, ejerciendo esa oposición constructiva, nos obliga a actuar si de verdad hay una voluntad por parte del Gobierno Municipal. Y se lo voy a explicar con mucha claridad. Si el Gobierno Municipal cumple con el documento que salió ayer de la Junta de Gobierno, que, insisto, no es nuestro modelo, pero entendemos que es el mal menor, el Grupo Socialista estaría dispuesto a abstenerse. Si acepta la exigencia de la ultraderecha, es decir, reducir aún más en un contexto económico tan complicado como el actual, reducir aún más los tributos y reducir aún más la capacidad para poder prestar servicios desde el Ayuntamiento, el Grupo Socialista votará en contra. Teniendo muy claro, insisto, que no es nuestro modelo, pero entendemos también en esa oposición constructiva, leal y responsable que es la que venimos manteniendo, que es el momento de tender la mano y de sacar un documento de ordenanza con mucho más músculo y con mucha más responsabilidad para los momentos que vienen. Y desde esa congelación de tasa, es decir, quedarnos con el escenario que teníamos en el ejercicio actual fiscal, las ordenanzas del 2020, es un mal menor que insistir en seguir reduciendo la capacidad que tiene este ayuntamiento de generar ingresos para prestar servicios, ni más ni menos. Mire, si esto no ocurre, si el Grupo de Ciudadanos y el Grupo Popular, si el Gobierno municipal sigue rechazando una vez más esta abstención del Grupo Socialista, desde luego, no solo por pegarse a los intereses de la ultraderecha, le vamos a exigir al Gobierno municipal y especialmente al señor Bellido que explique algunas cosas. Que explique, por ejemplo, cuánto va a dejar de ingresar el ayuntamiento. Hoy ha habido un medio de comunicación que ha hecho una propuesta, una muestra, pero, insisto, creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Nos tienen que explicar también qué servicios públicos son los que se van a ver afectados con esta reducción de ingresos. Nos tienen que explicar también cuál va a ser la hoja de ruta. Seguir sin pagar lo que ya han trabajado policías locales y bomberos. Seguir apostando por la externalización de algunos de los acontecimientos de la ciudad. Seguir apostando por más privatizaciones y menos prestaciones desde lo público. Miren, si mantienen esta decisión sobre las ordenanzas fiscales, si mantienen esa soberbia de decir solo nos quedamos con las propuestas de la ultraderecha para sacar adelante con una mayoría absoluta, por supuesto, pero una mayoría, si me lo permiten, raquítica, estaríamos una vez más ante un ejemplo de miopía política por parte del señor Bellido. Por mantener ese status quo que le está dando al grupo de la ultraderecha y rechazar de plano una propuesta que vendría a darle mucho más músculo y mucha más fortaleza, ni más ni menos que al marco de ordenanzas fiscales, que es el volumen de ingresos que tiene que generar el ayuntamiento para prestar servicios. Y ante estas circunstancias, que insisto, serían difíciles de explicar, yo quiero también hacerme algunas preguntas. Si el Gobierno municipal termina aceptando los condicionantes de la ultraderecha, lo que nos vamos a encontrar es un escenario preocupante. Nos vamos a encontrar que se pongan en peligro los servicios sociales para apoyar a las familias más vulnerables en esta ciudad y a las que más lo necesitan. Nos vamos a encontrar que se ponen en peligro los servicios públicos o que vamos a tener menos capacidad para dar respuesta a las necesidades de empresas municipales como Sadeco y como Aucorsa, que saben perfectamente que una está dando el do de pecho y multiplicando su hora de trabajo, como el caso de Sadeco, y en el caso de Aucorsa ese nuevo concepto de la movilidad está haciendo perder viajeros y perder ingresos. Y son dos empresas municipales que siguen siendo muy necesarias para la ciudad. Va a suponer también que se pongan en peligro ayudas para autónomos, para el comercio local, que están en una situación aguantando a pulmón y a nadie se le escapa esa escena y esa imagen que nos están apareciendo ya no solo en el centro de la ciudad, sino en muchos barrios. Fachadas y fachadas con el cartel de se alquila y perseana bajada hasta el suelo. Con lo cual, ese concepto y esa realidad y esa foto también tendríamos que recordársela si siguen insistiendo en no enmendarla. Va a suponer también que no se pueda activar la economía de la ciudad o que no seamos capaces de ofrecer oportunidades en materia de empleo a un colectivo, que desgraciadamente cada día es mayor. Pero, sobre todo, no se van a acometer algunas de las infraestructuras que ya vienen pendientes desde hace algún tiempo en los barrios de la ciudad y muy especialmente en las barriadas periféricas. Con lo cual, sigo insistiendo, el alcalde tiene en su mano seguir haciendo como que no pasa nada, como que esta ciudad está en unas condiciones a las que no le afecta o en absoluto la pandemia buscando excusas o tiene la opción de buscar soluciones. Y, desde luego, desde las ordenanzas fiscales, que son un instrumento más que dependen solo y exclusivamente de una voluntad política, de ejercer un modelo de adquirir ingresos u otro, ese modelo y esa voluntad política puede quedarse en ayudar a los vecinos, a las familias, a los autónomos y a las pequeñas empresas en un contexto, insisto, tan complicado como el que tenemos ahora mismo por delante. Insisto, mi idea sería que deberíamos de haber puesto en marcha en algunos de esos tributos ese concepto de la progresividad fiscal o establecer que aquí no hay nada que cambiar, que lo sabemos hacer todo magníficamente bien, pero, insisto, para eso hay que querer y saber hacerlo, las dos cosas, ¿no? Yo creo que el propio dictamen del Consejo Social le da la razón a esta propuesta que hace el Grupo Socialista y no es precisamente el Consejo Social quien tenga que aplaudir o desmentir los argumentos que utilice el Grupo Socialista, pero sí han sido ellos los que le ha resultado significativo que a lo largo del documento que le han pasado para que hagan su informe, que saben que es vinculante, no se haga ni una sola referencia a los efectos económicos de la crisis sanitaria que ha provocado en nuestra ciudad y cómo va a incidir eso en los ingresos municipales y en la situación económica, ¿no? Nos parece que es una oportunidad, no le estamos pidiendo al Grupo Municipal que cambie ni una sola coma de lo que es su propuesta. Estamos planteando por responsabilidad aceptar con una abstención ese modelo sin que se tenga que modificar, con lo cual, no estamos hablando de enmiendas, no estamos hablando ni siquiera de una negociación, sino aceptar, tal y como salió ayer de la Junta de Gobierno local, sobre todo esperando en que ese modelo pueda contribuir bastante mejor que con la aceptación de las propuestas de la ultraderecha, a reactivar la economía y sobre todo a dar respuesta a las necesidades que tienen muchísimas familias en la ciudad de Córdoba. Así que, insisto, es una seña más de esa oposición responsable que creo que en este momento se exige todavía más. No estamos pidiendo absolutamente nada, simplemente que se pide el documento tal y como ha estado. O sea, que aceptan el corte y pega, en cierto modo, para abstenerte, pero si se incluye alguna variación de las que han planteado vos, no. Aceptamos como mal menor congelar y tener el mismo modelo fiscal que hemos tenido durante el ejercicio 2020, criticando, como hemos criticado, porque no es nuestro modelo, que haya habido una bajada de impuestos precisamente a los cordobeses que más tienen. Con lo cual, va justamente al contrario de ese modelo de progresividad fiscal, que es que contribuyan más quien más tiene para que le lleguen los servicios a quien más lo necesita, pero nos parece un mal menor antes que seguir bajando ingresos en el ayuntamiento en un momento como el actual, en la que tenemos una urgencia y una necesidad inmediata de poder seguir prestando servicios tanto a la actividad económica como a las familias, tanto en el apartado de desarrollo económico, como en el apartado de política social. Europa piensa en un mundo más digital para todos, donde la tecnología esté al servicio de las personas y aporte un valor añadido a nuestra vida cotidiana. Es un hecho que la tecnología cambia nuestro presente y, por esta razón, la Unión Europea trabaja para que la transformación sea útil para las personas y las empresas. Este es el motivo por el que se impulsan estrategias en materia de inteligencia artificial y de datos para que las empresas se animen a trabajar con estas nuevas tecnologías, garantizando que merezcan la confianza de la ciudadanía. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.